Carplay, 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 el gato más guapo de todo el universo, carplay, 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 suscríbete ya de una vez. Hola a todos, soy Gatotón, y hoy vamos a jugar a Hero Kitty Cocina. Voy a ayudar a mi amiga a cocinar, y ya sabéis que yo sabré unos ricos sándwiches, y también puedo hacer unos buenos dulces, hago unas tartas riquísimas chicos. Por favor, no olvides dejar tu like, suscríbete al canal si no lo estás, ayúdame, ayúdame a este pequeño gatito, ayúdame a hacer feliz, quiero ser feliz, quiero tener muchos suscriptores, por favor. Ayúdame, 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 tenemos que hacer esa tostada, debemos untarla bien, para que nos quede un sándwich buenísimo, lo untamos riquísimo, y luego nos lo comeremos, estará buenísimo, echamos pepino, y también podemos echar cebolla, que bueno está todo. ¡Ese sándwich ha quedado buenísimo! ¡Me ha encantado cómo ha quedado sándwich! ¿A ti qué te parece? ¿Te gustan los sándwich? Por favor, déjame un comentario y dime qué es tu favorito, ¿cuál es tu sándwich favorito? Calplay, 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 el gato más guapo de todo el universo, calplay, 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 suscríbete ya de una vez.